El plazo de inscripción de candidatos para la elección de representantes ante los consejos de facultad, consejos de programa y comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje de la Universidad del Magdalena fue ampliado hasta hoy 13 de octubre, así lo decidió el comité de garantías en la circular número 3 de 2021 emitida ayer 12 de octubre. Siendo el comité de garantías consciente de la importancia de la participación de los docentes, estudiantes y graduados en los espacios de decisión de los consejos de programa, consejos de facultad y CIARP, ha decidido ampliar el proceso de inscripción de los candidatos hasta hoy 13 de octubre a las 11.59 de la noche. De esta forma estamos buscando cumplir con el principio de publicidad, donde la mayor parte de la comunidad conozca este proceso de elección de nuestros representantes ante los órganos de gobierno y administración académica. Quedan pocas horas para postular la candidatura a la elección de representantes de los tres estamentos de UNIMGDALENA ante los órganos de gobierno y administración académica, donde se propicia la participación democrática para la toma de decisiones institucionales. Recordemos la importancia de tu participación en las elecciones a la representación de los distintos órganos de gobierno y administración académica para el periodo 2021-2023, debido a que es importante que participes en la toma de decisiones en los distintos órganos a los que deseas aspirar. Por ello, te invitamos a que ingreses a la página elecciones.unimagdalena.edu.co, realices tu formulario de inscripción y inmediatamente quedarás inscrito para aspirar a las elecciones de representantes.